Misiones, el gran refugio natural, el gran hotel verde, el aire más puro, ríos llenos de energía, selva llena de vida, infraestructura amigable con el ambiente, donde la naturaleza te abraza y te inspira a vivir nuevas experiencias. Somos custodios de la mayor biodiversidad de Argentina y estamos haciendo todo lo necesario para protegerla como se merece. Viví la experiencia Misiones. Bienvenidos al gran hotel verde del mundo.